Bueno, 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 noticia de última hora, la dramática despedida de Carlota Corredera y David Valdeperas en Sálvame y Telecinco. Ahí tenéis un poco el titular, el público de Sálvame llora la marcha de Carlota Corredera para siempre. El público de Sálvame, porque en realidad en redes sociales Carlota Corredera ha pasado bastante desapercibida. Yo, sinceramente, como último programa esperaba que hicieran una cosa normal y no tanta sobredosis de azúcar. A mí personalmente me ha empalagado. Bueno, no deja de ser curioso que Terelu Campos y Belén Esteban, sus verdugas, porque de hecho la sustituta de Carlota Corredera en Sálvame Naranja va a ser Terelu Campos. Y luego la otra hora de Sálvame se va a hacer cargo Belén Esteban, pues estuvieran ahí tan contentas con ella. No te preocupes, todo va a ir bien, los cambios siempre son para mejor. Sí, pero la que se va es ella. No sé, me ha parecido todo un poco cínico. Tenemos que recordar que hace un año Antonio David Flores salió de una manera penosa. Y bueno, pues un año después les ha tocado a Carlota Corredera, a David Valdeperas y a Alberto Díaz. Cambios en Sálvame, que yo personalmente no sé cómo van a surgir. Yo, vamos, algunas cosas creo que van a ser un fracaso absoluto, pero absoluto. Y desde luego, Carlota Corredera ha despedido más o menos con dignidad su etapa en Sálvame Diario. Si volverá, pues yo creo que no. El programa está ya sentenciado de muerte y probablemente veamos su fin en apenas unos meses, si no semanas. El caso, quiero recordar algo que dijo Paz Padilla a Jorge Javier Vázquez, que no escupiera tanto para arriba, que a lo mejor... Y claro, estas palabras le sentaron muy mal a él. Paz Padilla salió, con Paz Padilla no hubo homenaje y la predicción, si lo podemos llamar así, se ha hecho realidad. Al final, el caso de Carlota Corredera ha sido una autoinmolación con el objetivo de defender el formato de Rocío Carrasco. Al final, yo creo que tanta radicalidad les ha pasado mucha factura y yo creo que si hubieran gestionado el tema de otra manera, probablemente no estaríamos hoy hablando de despidos. Muy telenovelero todo, dramático y, como digo, sobredosis de azúcar. En fin, dejad vuestros comentarios más en los siguientes vídeos. Gracias por estar ahí.